¿Te parece difícil hacer un recital con tu banda y no tener pérdidas? Empresa publicitaria Petete tiene el sponsor que necesitas. Como cuando vino Paul McCartney y tuvo este sponsor. Yoga. Yoga para mantener el equilibrio. Yoga para estar bien con nosotros mismos y con los demás. Tomamos la yoga. Estiramos la yoga. Colocamos entonces los calzoncillos. El calzoncillo es small. Lo colocamos y colocamos un broche. Clases de yoga. Consulemos yoga. Martes y jueves. Hasta la próxima semana en yoga. Yoga para todos. Y claro, con un sponsor todo es más fácil. Tenemos todo tipo de clientes que pueden ser el sponsor de tu banda. Fijate si no en este. Viernes a la noche. Amigos. Todos se reúnen para pasarla bien. Todos se reúnen para la previa. Podrán superar ese primer momento donde la conversación está al borde de ser aburrida y monótona. Sí, porque llegó la cerveza que con su frescura anima todo momento. Porque cuando los amigos se reúnen siempre hay una cerveza, esa que te propone la risa y la diversión. Claro, porque la cerveza es una amiga más, una compañera que te desinhibe y quiebra poco a poco las barreras del pudor y el control social. Esa que hace que sin darte cuenta aceleres tu velocidad en la ingesta alcohólica provocando ciertos disturbios neuronales que te van causando una percepción distorsionada de la realidad. Ese alto porcentaje de alcohol en la sangre induce distintos tipos de comportamientos según la personalidad de quien la ingiere y produce que mientras vos estés cada vez más desatado y empezando a tener un comportamiento patético, el resto comienza a lucir perversiones lindantes con la psicopatía. Y empiezan a encontrar un goce a partir de hacerte vivir situaciones humillantes. Sí, todos rían en forma enferma y tratándote cínicamente como un triste payaso al que someten a todo tipo de vejámenes. Y es así que ya descontrolados por el alcohol, ese grupo de quienes dicen ser tus amigos, lejos de cuidarte, juegan con tu lamentable inconsciencia sin siquiera detenerse frente a tu llanto angustiante y agónico. Mientras te hacen vivir una grotesca y decadente escena que será luego recordada y repetida como anécdota entre todos los que te conocen, quienes a partir de ese momento te empezarán a ver como un pobre infeliz al que alcoholizaron y humillaron hasta la carcajada. Para que esa imagen sobre vos quede como un estigma y una marca que no podrás sacarte de encima hasta el día de tu muerte. Mientras quedás solo, 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 alcoholizado y tristemente solo. Y todo gracias a... Cerveza Alzheimer. Cerveza Alzheimer te deja así. Cerveza Alzheimer. La parte de la fiesta que nadie te cuenta. El rock como la vida necesita financiación. Empresa publicitaria PTT. La de los mejores sponsors como este, que ahora que viene Robert Plant, lo va a bancar. O una parrilla. Siempre se destaca por su parrillero. Con el esfuerzo y el sacrificio de alguien que pese al padecimiento... Hace su tarea y la hace bien. Parrilla el puto que transpira. Las mejores carnes. Las mejores achuras. Las mejores verduras asadas. En un ambiente cálido, familiar e íntimo. Bien cerquita de donde se hace la carne. Parrilla el puto que transpira. Sánchez Bustamante. Esquina Corneta. Léanud. Gracias por ver el video.